El DJ que te moja toda, toda vida Mixmaster, Víctor, DJ Y las palmas Entra Chavo con el bajo No, no puede ser Y este es el éxito de los cañarismanos De su propia inspiración, con mucho amor En esta noche yo quiero beber Y es la tristeza que me está obligando Hoy te vi con él en la iglesia Y tú te pusiste a llorar En esta noche yo quiero beber Y es la tristeza que me está obligando Hoy te vi con él en la iglesia Y tú te pusiste a llorar ¡Chupe, chupe, chupe! Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrarte tu mente Imposible será para ti Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrarte tu mente El amor que sientes por mí Sufriré, lucharé Recordando el amor del pasado En cambio tú llorarás Arrepentida de haberte casado Sufriré, lucharé Recordando el amor del pasado En cambio tú llorarás Arrepentida de haberte casado Sufriré, lucharé Recordando el amor del pasado En cambio tú llorarás Arrepentida de haberte casado Sufriré, lucharé Recordando el amor del pasado En cambio tú llorarás Arrepentida de haberte casado De Luis Para que ya sabemos Cuidado compadre Lo, isn't there� Arrepentidao Lo, Studio Areas Colegas A Lo, Lo, Lo,